¡Ton, ton, ton, ton! ¡Hola, cocinillas! ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Ahora te veo mucho mejor. Hoy estoy aquí para presentarte el último juguete que me he comprado. Unas gafas de realidad virtual para poder ver tu cocina desde dentro antes de decidirte por ella. ¿Crees que te va a gustar? Dale al like. ¿Crees que esto es impresionante y es para flipar? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¿Cómo estás? ¿Mando en la mano dentro de la cocina? Una cocina, pues bueno, en tamaño mediano, unos 10-11 metros cuadrados. Y aquí tenemos lo que vamos a ver. ¿Estáis viendo lo que yo estoy viendo? Entonces es espectacular. Tengo aquí unas líneas azules, ¿las veis? Estas líneas azules que hay aquí significa que no me debo de seguir acercando por ahí porque como siga por ahí me voy a dar un tozolón con algo que hay en el mundo físico, en el mundo real. Entonces pues tenemos una zona de columnas, tenemos una bancada principal. Esta bancada principal tiene un fondo extra, es un fondo 70, pero vamos a ver el nivel de detalle, porque el nivel de detalle, fíjate, las columnas en el frigorífico, su redeta en el frigorífico, su puerta de salir de la cocina, que la puedes abrir y sales a la hierba. Y también lo mismo, la gente suele decir, oye, ¿qué vistas tengo? ¿Cómo me gusta esta cocina? Sí, no, ya, a ver, en Zaragoza es una ciudad dentro de estas vistas. No las tiene nadie, pero ya son, ya son bonitas. Pero el nivel de detalle es muy bueno en este programa. Fijaros, por ejemplo, la puerta que está en el color que va a ser la puerta, pero además, es que fíjate cómo se ve, entonces ya, dan ganas de coger la puerta, pero fíjate cómo se ve el tirador. O sea, el tirador es un tirador uñero que protege el canto de la puerta, la versión de abajo es en forma de J, la versión de arriba en forma de U. Pero es que luego el mueble, te vienen las bisagras donde van a ir las bisagras. Y por ejemplo, esta balda de aquí, esta que os indico con el rayo, es una balda que es estructural, es decir, tiene fondo completo, y es una balda que va fija al mueble y da fuerza al mueble, mientras que las otras son baldas que se pueden mover. A ver, esos fallos que veis es porque a veces falla el sensor de movimiento. Si estoy lejos de la zona de cobertura, pues eso, se da un pequeño fallo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, tenemos, pues el cajón de abajo del horno, tenemos la puerta encima, y luego tenemos una mesita, la bancada y las credenciales. Entonces, pues bueno, en esta cocina vamos a tener dos, tres sillas, es una decisión que estaba pendiente de tomar en su día, un posible punto de televisor, y se dibuja, pues un poco lo que es la zona de comer de una persona habitual, que si tuviera aquí alguien que le pusiera una silla debajo, pues podría sentarme en una silla de verdad aquí en la tienda, y ver cómo queda, pero la altura de la mesa es la altura correcta, es decir, si yo dejo el mando en el suelo, ¿dónde estáis? Aquí. Si dejo el mando en el suelo, ¡Ea! Está en el suelo. Con lo cual, puedo dibujar el mueble, y puedo dibujar el zócal, y puedo dibujarlo todo, y si quiero apoyar el mando en la encimera, sé exactamente cómo queda. O sea, yo voy con el mando en la mano, y digo, ¿estoy cocinando? Pues estoy bien, pero que si dibujar la encimera más alta, lo tendré más alto, pero que, ¿ves? Ahí estoy dándole, ahí estoy. Eso es de trabajo, o sea, no lo toco, porque no existe la encimera, pero te da esa referencia, y si tú quieres ver las zonas de paso, pues lo mismo, o sea, te acercas aquí a la zona, y dices, ¡Ostras! Que justa va esta silla, sí, pues ¿qué hacemos? ¿La mesa un poco más estrecha, o no? No, no, es que no va para más. Pues venga, como se pila esta, pues lo hacemos, y ya está. Pero, no es que veas una infografía, no es que tengas que fiarte del que, hombre, siempre te fías de que tienes delante, si no cambia de tienda, pero, pero te permite, te permite tener una sensación espectacular de la realidad, que la silla, por supuesto, es una silla que también existe, pero fíjate que nivel de detalle, es demencial. Entonces, está súper bien, aquí irá un radiador, que no hemos dibujado, pero que nosotros, en este caso, solo intervenimos en la parte del mobiliario, no intervenimos en la parte de la reforma. Y luego, vamos a ir a la bancada principal, entonces, esta cocina es una cocina modular, es decir, es una cocina que, es una cocina que ya existe, ya existe, estos módulos ya existen, son predefinidos, entonces, pues ya está, metemos una puerta de lavadora, que abrirá hacia la puerta de entrada al piso, eso ya lo sabemos, pero bueno, cuando estés haciendo la lavadora, no puedes entrar ni salir de la cocina, el mueble de fregadero, el lavavajillas, y luego tenemos los muebles de cajones, estos muebles de cajones, y un aceitero, el aceitero se ha puesto para separar la placa un poquito más, de lo que es la pared, si bien, si bien, si bien, al final, esta placa está descentrada, de lo que es la posición del cajonero, para que vaya a centrar, o sea, se decidió centrar la campana estatora, en el hueco que quedaba entre la ventana, y el mueble alto, la placa va centrada con la campana, y va un poquito desviada, de lo que es el mueble de cajones, y luego en la encimera, pues es un calacata, que imita, imita calacata, o en este caso, un estatuario, es lo que está dibujado, y tenemos la credencial, que es la gracia de esta cocina, entonces, la credencial, es un mueble, completamente estándar, hemos hablado ya muchas veces en el canal, de que al final, de inventicos, pues no, inventicos no es una buena solución, porque hacer un inventico, hacer un inventico, para que sea, un precio igual que una cocina modular, estándar a medida, tiene que ser un inventico de poca calidad, entonces, pierdes mucho el roto en diseño, el inventico, y ya está, entonces, este mueble, es un mueble estándar, ya existe, se hace en 60, y se hace en 90, y se hace en 120, y se hace en 45, y esa balda, siempre va a estar, o a 20 de abajo, o a 20 de arriba, no hay más, la coges o la dejas, y se hace, completamente estándar, entonces, se hace estándar, en algunos acabados, que son iguales que, la puerta del mueble, vale, y en otros sitios, el acabado es, ese acabado, es el blonito, que es el color del zócalo, es que me ha dado chupido el zócalo, o de la bola, si abro, aquí tengo la bola, que no es un tirador ruñero, como hemos visto antes en el coluna, sino que es un carril continuo, eh, que me das, continuo, que va por debajo de la encimera, entonces, pues bueno, está chuli, y entonces, pues bueno, lo tenemos todo, y luego los muebles altos, bueno, tenemos un mueble alto de 90, un mueble alto de 90, y un mueble alto de 45, y ves perfectamente, como te queda, pero es que ves, ves, no solamente la altura de la encimera, sino que ves, lo que te tienes que echar para atrás, o sea, te tienes que echar atrás un poquito, oepa, que me da, que me da en la cara, entonces, pues lo tienes bien, el modelo de fregadero, el modelo de grifo, no son exactamente, los que ha puesto la clienta, en algunos casos, sí que están modulados, en los propios grifos, y los propios fregaderos, pero generalmente, pues no se pone, entonces está fenomenal, y luego la mesa, pues bueno, que se ha hecho con una encimera, laminada, a juego del mueble, y a juego de la credencial, entonces, pues es una, una pasada, entonces, pues lo tienes todo, incluso la altura de la campana, puedes variarla, se ha puesto muy alta, porque la clienta la quiere muy alta, entonces, te puedes acercar, puedes dejar el mando, que te eches para adelante, te eches para atrás, y sabes si te das con la cabeza, o no, o sea, yo me daría con la cabeza, con esta altura, pero la clienta, que es más bajita, no, entonces, decisión espectacular, es una auténtica pasada, si quieres una seguridad absoluta, en que, la cocina que te vas a comprar, es exactamente como tú quieres, con esto ya, que no se lo imagine, pues, pues que pida cita, que pida cita con algún, en fin, para qué, para que, bueno, y la televisión, mira que pasajito, se puede hasta personalizar, es espectacular, en fin, pues muy chulo, muy chulo, muy chulo, me ha gustado mucho, espero que os haya gustado, y, y bueno, yo creo que lo que corresponde, para este vídeo, es que puedas ver, la cocina de verdad, así, que, si te quieres suscribir al canal, te invito aquí, a que te suscribas al canal, y si lo que quieres es ver, esta cocina de verdad, te dejo aquí, la cocina, hecha y derecha, que me voy a grabarla, esta tarde, sin falta, me alegro de verte, chao, chao, hasta la próxima.